Ya te abrí la puerta porque no te has ido Esta vez te juro por Dios corazón me doy por vencido La puerta está abierta y no te has marchado Que de armar maletas cada que te enfadas ya estoy cansado Ya no aguanto más seguro no estoy para cantaletas Si tienes empacadas tus maletas mejor vete ya y busque tu destino Te quieres largar y no das razones para dejarme Tal vez creeras que voy a matarme pero la tristeza no va conmigo Anda y vete ya quiero celebrar con unos amigos Si me ves triste no es porque te vas Lo que me entristece es que no te has ido Déjate de cosas, siento que me amargas No me naces más de verdad mi amor ¿Por qué no te largas? Ya no va a dolerme El día que partas Pobrecito aquel, el tonto no sabe con quién se encarta Que seas muy feliz con el corazón No yo te deseo, espero que no me recuerdes feo Aunque sé que fui uno más en tu lista Si te quieres ir aquí en esta casa no hay quien te amarre Me están esperando pa' que me anafarre y brindaré en serio por tu partida Y si no te vas, entonces atente a las consecuencias Porque ya se me acabó la paciencia Voy a comenzar una nueva vida Una nueva vida Una nueva vida La segunda vida La segunda vida Será unaормa La segunda vida La segunda vida